Rolense un gallito para empezar a fumar Voy a inhalar el humo para el avión agarrar En un switchero ya sé la pluma pero que se siente igual El piloto me ha podado en las calles Porque las mueves siempre a mí me van a ver Aterrizo pero a rozar piso vuelvo a subir otra vez 420 etiquetas el avión Indico sativa como ese citón No ocupo de aclararme los ojos si ya saben como soy Ya una vez arriba ya no hay vuelta abajo En la forma más imprescindible quisiera llegar al espacio Con guas en el carro Y si me preguntan por qué siempre me la paso marihuana Es porque con mi esposa María siempre andamos atizando La cubri, la blu, la que me gusta más Pepe, pepe, cruce y gruesos hay que relajar De la top es la que a mí me encanta si tiene la calidad Pegajosa en los dedos se ha de quedar Bueno un rider por si no quiero bregar Cualquier papelito si es bueno si es para rolar y quemar Me despido porque otro viaje voy a dar Con toda la bola voy a despegar Lentamente vamos elevando todos sin descaminar Ya una vez arriba ya no hay vuelta abajo En la forma más imprescindible quisiera llegar al espacio Con guas en el carro Y si me preguntan por qué siempre me la paso marihuana Es porque con mi esposa María siempre andamos atizando